Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué hay de nuevo viejo? Seguimos acá en la cuenta que hemos creado Como les dije, esta cuenta va a desaparecer Pero bueno, seguimos jugando acá mientras tanto Porque necesitamos contestar algunas preguntas Y para hacerlo obviamente necesitamos iniciar una cuenta desde cero Porque el juego ha cambiado muchísimo con las actualizaciones Y no se parece nada a lo que yo tenía en mente cuando inicié el juego Así que muchas de sus preguntas no se las podía contestar Porque obviamente no había jugado el juego nuevamente desde el principio Así que inicié esta cuenta simplemente para eso La cuenta esta sí va a desaparecer No va a ser como las otras que me las quedé Porque ya la verdad que sería la sexta cuenta Séptima cuenta que creo que sería esta Así que esta sí no la voy a guardar Simplemente me voy a quedar con las seis que ya tengo Y acá en este caso vamos a estar viendo en este video Qué es lo que necesitamos hacer O cuáles son los códigos de canje que están actualmente activos Sobre todo cuando iniciamos una cuenta de pequeño Porque como pueden ver ustedes No tenemos demasiados recursos Entonces obviamente nos van a venir muy bien Cualquier tipo de regalo que nos pueda dar Alguno de los códigos Así que en este caso tengo anotados varios acá Estos códigos, vamos a ver cuáles siguen activos, cuáles no Vamos a empezar a probar para obviamente poder ingresar los códigos Necesitas sí o sí ingresar acá a lo que es en este caso el engranaje Una vez que está en el engranaje vas acá donde dice códigos de canje Entramos acá en códigos de canje Igualmente lo voy a estar dejando grandes por acá Para que puedan ver los bienes de su celular Pero en este caso vamos a empezar a ingresar Voy a empezar ingresando uno que es bastante viejito Ay que rico Exactamente este Algunos son de este año Otros de algunos años que han pasado Pero bueno vamos a ver si funciona Exactamente este Este es uno de los códigos Vamos a ver si podemos canjear Este ya estiró Así que bueno este ya saben No sirve absolutamente de nada Vamos con el siguiente Vamos a borrar esto Ahí está Es así Perfecto Este es un poquito raro Me costaba ahí un poco Pero bueno Ponemos canjear Este dice que es inválido Este también está vencido Siguiente Este entonces ya saben También liquidado Vamos con uno que es relativamente nuevo A ver este Ponemos canjear También ya está expirado Aunque es bastante nuevo Como saben ustedes La mayoría de los códigos Tienen una cierta Un cierre último Para que ustedes los canjeen Si no los canjean Expiran Así que como saben No tardan demasiado Cuando yo saco los códigos En el canal Vamos a borrar el siguiente Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí está Podemos canjear También ya expiró Bien Por lo pronto Todos los que hemos dado Por ahora O han expirado O ya no sirven Así que Vamos a seguir probando Solo espero que no sea Un fracaso Como ya es tu costumbre Amigo Vamos a ver este Ponemos canjear Ahí tenemos El primero Que hemos acertado El primero Que tenemos ahí Una respuesta correcta Perfecto Nos ha dado Algún celebrado de entrenamiento Perfecto Y un sellito ahí Perfecto Ya tenemos Entonces el primero Que sabemos que funciona Ahí está Vamos con otro más Ya tenemos entonces De la lista Podemos decir que Uno funciona Ahí está Vamos siguiente Este va a funcionar Si o si Porque es el de la colaboración Supongo Así que creo que Tiene que estar activo Todavía A ver Podemos canjear Exactamente Ahí está Según lo que tenemos Entonces Que podemos decir De la lista Que está activo Que es el evento Actual Que tenemos en el juego Ahí está Nos ha dado Bastantes cositas Vamos con otro más Vamos con otro más Vamos a ver Vamos a ver este Este es bastante viejito Este ya no sirve más Como pueden ver No sirve absolutamente ya Más este Que era uno de los más viejos Que eran Que los que estaban activos Bueno Ya dejaba estar activo Regalaba un negro Si no me equivoco A este Así que bueno Una lástima Porque este No sirve ya Vamos a ver este Que este es de este año Si sirve aún Si señores Ahí tenemos otro más Que sigue sirviendo Ahí entonces Ya tenemos Tres Que nos van sirviendo De todos los que tenemos Seguimos adelante Bastantes cositas Este tiene La verdad Este es uno de los que Más cosas nos ha dado Seguimos 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 Vamos a ver Otro más Ahí tenemos Otro más Podemos conectar Ya expiró No sirve más Este tampoco Perfecto Y Vamos Tenemos Este tampoco Este no me servía Este ya estaba Ya lo hemos puesto Este si ya lo hemos puesto Bien Vamos entonces Con otro más El último Que nos queda Todos los códigos Exactamente Este Pa 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 Si este Este ya expiró También Así que el último Ya tampoco Nos sirve Así que nos hemos sacado La duda Entonces con eso Han quedado Algunos que han servido Otros que no En este caso Me marqué Que nos sirvieron Uno Dos Tres Y cuatro Si no me equivoco Puede ser que sean cuatro Ahora vamos a A ver si vamos a corregir Son cuatro o no Porque bueno Nos vamos a dar cuenta En los mensajes de sistema Si mandamos Tres Exactamente Entonces Si eran cuatro Y vamos a tener cuatro Mensajes de sistema Pero como pueden ver Hemos tenido acá Tres mensajes de sistema Así que supongo que Uno de los que marqué Como que si me dio No me dio nada En realidad Así que Lo tanchamos Que creo que ya sé cuál es Así que bueno Entonces tenemos El de la colaboración Que es uno de los que está Actualmente Tenemos Después el del año Y el de jugar En PC Esos son los tres Que han funcionado De todos los que hemos mostrado La verdad que teníamos En este caso Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez códigos Hemos puesto De diez códigos Actualmente Simplemente Están sirviendo Tan solo Tres de ellos Y como pueden ver acá Los artículos que nos han regalado Cada uno de ellos Son acelerador de entrenamiento En este caso La mayoría Dos sellitos acá Emocionantes Después Este que nos dio Moneda de artefacto De energía para cacería Aceleradores Reubicadores Un cofre De preparación de la guerra Que nos va a dar Va a ser recursos Así que me viene muy bien Porque la cuenta obviamente es nueva Después este Que fíjense acá Nos ha dado un héroe nuevo Así que este está bastante Bastante bien Con en este caso Diez medallitas Para que podamos contratar A lo que es cuervo nocturno Si no Vamos a tener que esperar Para poder contratarlo Pero bueno Acuara En este caso Nos ha regalado esas diez medallas Después tenemos aumento de experiencia De un 25% Nos regala uno Que también me viene sumamente bien Después tenemos mil de energía Por diez En este caso O sea que son diez mil de energía Para cazar También nos viene muy muy bien Cuando somos pequeñitos Después tenemos Haceleradores de investigación Haceleradores de entrenamiento Potenciadores de piedra De comida De madera De mineral Y potenciadores de oro O sea potenciamos Todo lo que tengamos Fíjense Por diez Son potenciadores del 25% Así que nos va a servir Para potenciar la producción De recursos En nuestro castillo Tenemos diez de cada uno Nos viene muy bien Fíjense que tenemos Muy poquitos recursos Así que lo vamos a necesitar Muchísimo Así que bueno Con eso nos hemos sacado La duda Vamos a ir Directamente acá Y ahí como pueden ver Tenemos el héroe Que nos ha regalado Varemos reclutar Y ahí está Icaro Es nuestro O lo que es Cuervo En el turno Ahí está Perfecto Con eso Hemos completado ya Se nos va llenando Acá nuestra Nuestra selección de héroes Se nos va llenando Cada vez más Hemos descubierto Nuevos seres Que vamos a necesitarlos Sobre todo si queremos Pasar lo que son Acá El desafío Limitado No te pierdas Esta serie de videos Que estamos haciendo Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Dejame un recolá Dejame un comentario Acá abajo Y si no te suscribiste Me dieron un gracias A los otros Que está apareciendo por acá Y suscríbete papá Amigo Amigo No Yo soy Arke Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.